El salmista dice, Daré gracias al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. Hoy quiero compartir con ustedes algunas de las cosas maravillosas que Dios ha hecho por la Asociación de New Jersey durante los años de la pandemia del 2020 al 2022. Muchas comunidades han sido bendecidas a través del servicio comunitario de nuestras iglesias. Tuvimos el privilegio de comenzar un centro de influencia con la Iglesia Luso-Brasilian en la ciudad de Newark. Bajo el liderazgo del Pastor Cineros, estaremos sirviendo a la comunidad en cuatro áreas. Música, clases de cocina vegetariana, costura y sastrería, e inglés como segundo idioma. Ellos siempre trabajan con la comunidad. Es solo oficializar las tareas. Ellos están haciendo esto todos los años. Oferecemos aulas de baixo custo gratis de los siguientes cursos. Aulas de violón, canto, musicalización infantil y coral infantil. Coral adulto de música brasileña. Cursos de housecleaning. Miles de personas fueron ayudadas con alimentos durante la pandemia. Gracias hermanos y hermanas por dar de su tiempo y su servicio a favor de muchos. La Iglesia del Faro está haciendo un tremendo trabajo. Entiendo que más de 900 personas hicieron cola la semana pasada para recibir alimentos. Y miren, las filas que dan la vuelta cuatro veces a la manzana. Hoy nuevamente hay más de 900 personas. Les queremos dejar saber a ustedes que Cristo viene pronto. Y tenemos que estar preparados. ¿Cómo tiene que usted prepararse leyendo la Biblia? New Jersey fue muy afectada por el huracán Aida. Varias comunidades y algunos de nuestros miembros también fueron afectados. Tuvimos la oportunidad de estar allí para ofrecer nuestra ayuda. Muchas personas perdieron todo. Estamos distribuyendo comida caliente para todos los que están aquí. Y también entregando estos cubos que contienen todos los artículos de limpieza que la gente necesita. A veces estamos ayudando a otras conferencias, lugares y otros países. Pero ahora es New Jersey porque el Señor nos ha llamado a dar lo mejor para nuestras comunidades. Es maravilloso ver a pastores e iglesias trabajando juntos con los líderes de las comunidades para ayudar a personas en necesidad. Mi nombre es Albert Kelly. Soy el alcalde de la gran ciudad de Bristol y agradezco a la conferencia de Nueva Jersey por estar aquí, quedarse y ayudar en la vacunación de las personas de mi ciudad. Y de esta forma, convertirnos en una comunidad saludable y segura. Saludos, soy la doctora Tiffany Worthy, alcalde del municipio de Willingboro, emocionada de estar aquí para la unidad de la comunidad auspiciada por la Iglesia Adventista del séptimo día de Willingboro y el municipio de Willingboro para asegurarnos que los residentes de nuestra comunidad se vacunen contra el COVID-19. Gracias por esta asociación. Hola, soy el pastor Jonathan Carrillo, el pastor de la Iglesia Adventista del séptimo día de Pine Hill. Es un gran honor para mí estar en este evento que tiene un impacto en la comunidad. Mi nombre es Amanda Liz, vicepresidenta. Estamos aquí para lanzar nuestras tres unidades móviles que se utilizarán para servicios directos e inmediatos en la parte sur de la iglesia. Misión en Acción Plantando y Organizando Iglesias Nuestra misión nunca se detuvo con la pandemia. Durante los dos últimos años, hemos plantado cuatro nuevas congregaciones. Se han organizado seis nuevas compañías y tres nuevas iglesias. Iglesias organizadas desde el 2020 hasta hoy. Bridgeton Spanish 2 The Grace Place Garfield Spanish Compañías organizadas desde el 2020 hasta hoy. Clifton Spanish Richfield Park Willingboro Freehold Spanish Indian English Newton Spanish Plantaciones de Iglesias Nuevas Long Branch Brazilian Casa de Restauración Sinaí Spanish Bridgeton New Birth English Use this building for your honor and glory. Dices, este es el mejor edificio en este momento en la Asociación de Nueva Jersey y para esta comunidad porque es un centro de adoración a Dios, pero será usado no solo para alabar a Dios, sino también para servir a la comunidad. Primero lo disfruto y creo que será de bendición para esta comunidad, no solo de haitianos, sino también se abre a otras personas de la comunidad, como los propios americanos, hispanos, franceses, de una manera más amigable. Segundo, la música es maravillosa. Déjame decirte que sin el apoyo y la fidelidad de nuestros hermanos de la iglesia, este edificio no se hubiese construido. Este edificio es el resultado del esfuerzo de ellos. ¿Qué significa este nuevo edificio para la iglesia haitiana Maranata? Oh, es un gran logro porque este proyecto tiene muchos años, yo diría más de 30 años. También tenemos el antiguo templo y podrá expandirse a un gran santuario. Ellos ven que es posible, con la ayuda de Dios, crecer en la comunidad y agregar más servicios a las personas de nuestro entorno. Pastor Juliana Marson es un destacado ejemplo. Bajo su liderazgo estos años pasados, una nueva congregación en inglés fue plantada, organizada como compañía y organizada como iglesia. Es un gozo haber celebrado hoy la formación de la iglesia adventista del séptimo día de Grace Place. Fuimos bendecidos porque nos dimos cuenta de que dependíamos del Señor para que nos llevara por un largo viaje y mientras caminábamos con Él, nos trajo hasta aquí. La pastora Liliana ha de comenzar también una nueva plantación de iglesia y ustedes serán la iglesia madre. Tuvimos el privilegio de organizar la primera compañía india-inglesa en Nueva Jersey. Misión en Acción Evangelismo Nuestras iglesias cerraron sus templos, pero la misión siguió adelante porque el evangelismo es nuestra prioridad. Nosotros preparamos nuevos materiales que nuestros miembros pudieron usar, dar estudios bíblicos y estudiar en grupos pequeños. Nuestros pastores y miembros fueron entrenados en cómo continuar la misión durante la pandemia. Usamos nuestros propios recursos para hacer nuestro propio evangelismo digital, como ustedes pueden ver. Yo quiero resaltar las bendiciones de Dios. Bendiciones de Dios a través de una gran hermandad aquí en el estado de Nueva Jersey. Pero sí fue un discípulo de Jesús cuando llegue al cielo y se dé cuenta que su libro de las experiencias es... Te necesito Dios, corro a 50... Misión en Acción Haciendo Discípulos Dios nos ha bendecido abundantemente. Pastores, pastores voluntarios, maestros y los laicos han estado trabajando juntos en la misión, bautizando y haciendo discípulos. Como resultado, hemos estado bautizando sábado tras sábado los últimos, escuchen bien, 91 sábados, incluyendo el día de hoy a cientos de personas. Amor y felicidad. Amor y compromiso. Enamorados de Jesús y de su mensaje. Ese compromiso se ha traducido en nuestro distrito en grupos pequeños. Semanalmente, más de 25 grupos pequeños se reúnen para predicar la palabra. Amor y felicidad. Amor y felicidad. MISIÓN 72 Los discípulos fueron alcanzados para la gloria de Dios. Cosas maravillosas han estado pasando en la salvación de muchos. Permítame darles un remarcado ejemplo. Solo unas pocas semanas atrás tuvimos un extraordinario evangelismo y una emocionante ceremonia bautismal en el distrito del pastor Albert Pérez con la colaboración de líderes de la Unión de Colombia. Una noche, mientras el pastor José Espósito estaba predicando en la iglesia de Flemington, una persona de la India entró a la iglesia. Esta persona que no sabe español y apenas un poco de inglés atendió a toda la campaña evangelística. Por supuesto, alguien le ayudó en la traducción. Al final de la campaña pidió ser bautizado. ¡Qué maravilloso momento! Era hindú, pero ahora es cristiano, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora es miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Estamos contentos de tenerlo con nosotros. Mis hermanos y hermanas, muchas cosas están pasando en este mundo que nos dicen que Jesús viene pronto. Nosotros necesitamos compartir esta noticia ahora. Jesús nos está llamando a ser discípulos para Él. Yo he decidido responder a este llamado. Por esta razón, yo iré compartiendo esperanza y haciendo discípulos. ¿Y tú?